Llamando a Estación Central Área 88, columnas revolucionarias se dirigen hacia el norte desde la división sur punto 3B, aquí Sincazama de la división 00. No sé si esto saldrá bien. Siempre es lo mismo, maldita sea. Será mejor que se aparten de mi vista. Esto vale por lo menos 6.000 dólares. Avistad a pista. Aterrizando con las alas centrales a 7 grados. Aberturas delanteras abiertas. Alerones a 30 grados. Frenos de aire abiertos. Punto muerto. ¿Listos? ¡Ya! Área 88. Episodio 1. Traición en los cielos. En los cielos. En los cielos. Cada uno de los cielos. En los cielos a 1. Traición en los cielos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!